Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mis compras del catálogo 5 de Oriflame, un catálogo que empezó el pasado 16 de abril y finalizará el próximo 7 de mayo. Es un catálogo súper especial porque se aproxima el Día de la Madre, así que vienen muchísimas ofertas que no podemos dejar escapar. Yo os voy a enseñar cuáles han sido mis compras y, tal y como me pasó el catálogo anterior, en catálogo 5. Más que nada, las cositas que he comprado en este catálogo son productos de novedad que tengo ganas de probar y que quería probar para luego poder daros opiniones cuando me preguntáis acerca de ellos. Y también he comprado un par de cositas que venían con una oferta irresistible y, bueno, las decidí comprar para tenerlas ya en mi armario. Voy a empezar con los productos que he comprado. El primero que os voy a enseñar de lanzamiento, de novedad, es este esmalte de uñas de la línea Berimi. Es una línea de tonos súper primaverales que ha salido de Berimi. Os la voy a enseñar en catálogo. Vienen tres tonos de esmalte, uno que es más rosita, el verdecito y el coral. El coral es el que yo he comprado, que es este de aquí. Salen a 3,95 euros. Son unos tonos preciosos. Bueno, yo me he pintado solamente una uña ahí para que pudierais ver el tono. Es un tono naranja pastel precioso que yo creo que me voy a poner muchísimo durante esta primavera y verano porque me encanta. Y bueno, y el envase también es buenísimo porque es así con florecitas doradas y es muy chulo. No me cogí el rosa porque tengo uno muy similar y con el verde pues me pasó lo mismo. Tengo uno muy similar y entonces para no repetir tonos pues me cogí este naranjita coral que me encanta. 3,95 euros y a mí pues me salió por unos 3,04 euros si no me equivoco. Una línea preciosa de tonos pastel para ahora la primavera. Más productos de novedad que salen en catálogo de la línea Jordani Gold. Dejé a través de mi página de Facebook un vídeo donde podíais ver la presentación de estas barras. Son unos labiales que se llaman Ionic de la línea Jordani. Bueno, veis que la cajita es dorada como siempre de Jordani. Y este es el packaging, el packaging de la barra es dorado, como suelen ser todos los labiales de Oriflame de la línea Jordani. Ahí viene el tono. El tono que yo me he encogido de esta barra, el que llevo ahora mismo puesto, es el Pearly Pink. Ese de ahí, este rosita. Lo que pasa es que en lo alto pues llevo puesto un gloss. Bueno, les voy a enseñar lo que resalta, lo importante de esta barra de labios. No es una barra de labios normal y corriente. Es una barra de labios muy pigmentada que contiene aceite de argán. También tiene factor de protección. Sabéis que el aceite de argán es reparador y super hidratante. Por lo que vamos a conseguir tener los labios hidratados y protegidos. A la vez que también con un tono que va a durar muchísimo en nuestro labio. Mi tono es este rosita. Y como veis, estas barras son super especiales porque, como podéis ver, en el mismo labial viene serigrafiado las dos heads de Jordani Gold. Que me parece un detalle chulísimo y que aporta a la barra pues muchísimo lujo. Lo mejor de estas barras es que a pesar de la calidad y del lujo que tienen son baratísimas. Porque estas barritas Ionic de Jordani salen a 9.95. A nosotros nos salen por unos 7 euros a las clientas VIP. Y fijaos todos los tonos que tenéis para elegir. Son fantásticas, ya os digo. Yo me encantan los tonos rositas. Sabéis que suelen ser siempre los que más utilizo porque son para mí como los más socorridos, ¿no? Siempre cuando no sé qué tono elegir opto por un rosa. Porque creo que me favorecen con casi todos los luz de ojos que utilizo. Pero reconozco que, por ejemplo, este rojo que lleva la modelo es divino. Y también hay otros tonos como, por ejemplo, el Fuchsia Divine. Que también es espectacular. Entonces, bueno, pues eso ya un poco depende del gusto y de si la vais a utilizar más o menos y para qué tipo de ocasión. La verdad que es precioso. Yo me he quedado con ganas de cogerme un par de ellos más. Pero bueno, más adelante quizás. Y nada, estoy súper encantada con estas barras de labios con aceite de argán. Más cositas de novedad que he cogido. Bueno, ya son dos cositas que pertenecen a la línea de One. Sabéis que el catálogo anterior, bueno, fue la presentación oficial de nuestra línea de One. Y me cogí pues todas las cosas de maquillaje que venían de la línea para probarlas y demás. En este catálogo vuelven a aparecer dos productos nuevos de la línea de One. El primer producto que os voy a enseñar son estos polvos compactos e iluminadores. Con una textura satinada. Iluminan la piel y dejan un acabado muy ligero y natural. La cajita viene así. Trae de cantidad 8 gramos. Yo me he cogido el tono más claro que es el light. Pero tenemos tres tonos diferentes. Los tenemos ahí. Tenemos como siempre el medio, el light y el dark. Son una textura muy ligera. Ya digo, son unos polvos que matifican e iluminan la piel. Yo los llevo puestos ahora mismo. El maquillaje que hoy he utilizado es el... Este, ¿cómo se llama? El maquillaje Everlasting, que no me acordaba. Y luego he utilizado estos polvos en los altos del maquillaje para matificar un poco e iluminar. Y la verdad que me gusta muchísimo. No sé, me deja como unos pigmentos iluminadores, pero no que me dé mucho brillo. No sé, me gusta mucho la verdad. Me han gustado. La cajita también es así. Es como azul, moradita. Las siglas de One. Polvos iluminadores. Bueno, luego los abrimos. Viene el espejito como siempre. Y aquí viene una esponjita. De estas que, bueno, por si las queráis usar. Y este es el tono de mis polvos. Es muy, muy clarito porque ya os digo, yo me he cogido el tono light. Es muy clarito porque, bueno, yo estos polvos suelo usarlos más que nada en invierno. Con la que he empezado a coger un poco de tono. Yo he utilizado los meteoritos, entonces pues no me... Esto en verano pues no lo utilizo. Y nada, pues unos polvos normales y corrientes. Vienen a 9,95 de oferta de lanzamiento. O sea que también un precio muy, muy bueno. Y el último producto de la línea de One. Y de novedad que me cogí del catálogo. Es este brillo, bueno, este gloss de labios Power Shine. De la línea también de One. Es un gloss brillo de labios efecto 3D. Me encanta el aplicador que tiene. Es una esponjita y viene así como un poquito dobladita. Huele súper bien a fruta. Y tiene muchísimo, muchísimo brillo. Lo llevo puesto ahora. Lo llevo puesto encima de la barrita de labios Ionic de Jordani. Me lo he puesto un poquito por lo alto. Me gusta mucho la textura, el pigmento que tiene. El brillo dura muchísimo. No dejan los labios pegajosos. Que sabéis que hay algunos brillos que no podemos ni hablar. Porque se quedan muy pegajosos. Estos no. Hay muchísimos tonos para elegir. Ahí los tenéis. Y bueno, ponen que llevan perlas Meta Shine. Que intensifican el brillo. El aplicador que también nos ayuda a que se reparta el gloss por todos los labios. De una forma equilibrada. Y que hagan un poquito efecto volumen. La verdad que me han gustado mucho. Son como muy muy parecidos a los Power Shine que teníamos antes. Que yo tengo uno de ellos. De los que yo estoy utilizando. De la anterior línea Power Shine. Creo que lo tengo por aquí. Lo tengo que tener en algún bolso. Es un brillo de labios que me encanta. Porque a pesar de ser rosita. Que parece que es muy muy rosa. Pero va perfectamente con muchísimos labiales. No necesariamente rosas. Porque el aspecto es muy natural. ¿Veis? Entonces pues lo podemos utilizar con labiales rosas más claros. Más intensos. Más pálidos. Depende. Incluso con tonos nude. Y me encanta este tono de gloss. Me encanta. Así que ese ha sido el último producto. Bueno, también salió al 9.95. Este tono de brillo de labios de Gloss. Power Shine The One. Lo podéis conseguir por solamente un euro. Por la compra de tres productos de la línea The One. Todo eso lo tenéis en vuestras ojitas de información. De todas formas yo lo iré publicando por Facebook. Por si tenéis alguna duda. Y ahora lo que os voy a enseñar son tres productos que tengo aquí. Uno con el que, bueno, que no había probado nunca. Pero que me moría de ganas por probar. Porque llevaba mucho tiempo deseando de comprármelo. Y ahora he visto mi oportunidad. Esto que tengo aquí. Es el kit para maquillar cejas. Tenía muchísimas ganas de comprármelo. Sé que ha habido veces que ha venido mucho más económico y no me lo he cogido. Pero también, no sé, pues... Porque me había comprado otras cosas y nunca había caído. Pero en esta ocasión dije, esto tiene que ser mío. Es de la línea Oriflame Beauty. Está ahí un poquito guarrete porque, bueno, lo he utilizado hoy. Os lo voy a enseñar. Si veis que este es un poquito sucio es porque ya lo he utilizado hoy. Tiene dos tonos de sombra. Esta más oscurita y esta más clara. La más oscurita es la que yo llevo. Y luego esto tiene esta cera. Lo de arriba es una cera. Es una cera que no huele a nada, pero es una cera para fijar las pestañas y que no se nos despeinen. Luego abrimos aquí. Tiene así un... La empujamos y sale aquí otro departamento. Y lo que trae son dos aplicadores. Uno así biselado pequeño para aplicar el color. Y otro igual de pequeñito en blanco para aplicar la cera. Lo que sí, pues que se me ha manchado el blanco ya. De todo aquí dentro. Son pequeñitos, no ocupan espacio. Y bueno, lo tengo aquí. El kit de sombra para definir y fijar las cejas. Viene a 9,95 euros. Lo veis que viene aquí. Y aquí pues nos explica cómo definir las cejas. La verdad que cuando una persona no está acostumbrada a maquillarse las cejas y luego se las maquilla, pues se puede ver un poco más rara. Porque endurece un poco los rasgos. Pero a mí me encanta simplemente delinear un poco. Cubrir un poquito los huequecitos que hayamos podido dejar al depilarla. Y marcar el arco un poquito. Alargar incluso un poco si nos la hemos dejado demasiado corta. Y yo qué sé, yo por ejemplo que tengo las cejas bastante gruesas. Una ceja muy marcada. Me gusta recalcarlas un poquito. Porque bueno, ya que forman parte de mi rostro. Porque yo las tengo así, me las depilo muy poquito. Simplemente me quito unos pelitos de aquí abajo. Es una particularidad que, no sé, algo mío personal. Entonces pues me gusta marcarlas un poquito más. Y bueno, pues vienen que... Primero se depilan, luego se da un poquito de color. Y ya por último, pues se da la cera. Aquí viene muy bien explicado. Para las que tengáis alguna duda o queráis comprarlo y no sepáis, perdón, muy bien cómo utilizarlo. Pues aquí lo tenéis. El kit para cejas. Que estoy súper contenta. Yo antes utilizaba este lápiz. Lo tengo por aquí. Este lápiz, bueno iré alternando un poco. Porque ahora no voy a dejar de lado el lápiz. Pero vamos, más o menos viene siendo lo mismo. Y ya por último, voy a enseñar dos productos con los que repito. Porque me gustan mucho y son productos que vienen de súper oferta. Y no podía desaprovechar la oportunidad. Uno de ellos es este lápiz para ojos de la línea Oriflame Beauty. El lápiz de ojos automático. Este que no hay que sacarle punta. Estos lápizes de ojos me parecen súper maravillosos. Duran muchísimo. Bueno, yo lo he tenido en un montón de tonos. Pero el negro es el que se me está terminando. Y lo tengo en un montón de tonos. Me encanta lo que duran. No se corren para nada. No hacen pliegue. Incluso no son waterproof. Pero los podemos utilizar cuando vamos a la playa o a la piscina. Si luego nos refregamos el ojo no se mueve. Se pueden utilizar para la línea del agua. No sé. Me gustan mucho, muchísimo. Incluso más que el que tengo ahora. Son súper cremosos. Sirven muy bien para difuminar. Si queremos conseguir ese estilo. Y luego, bueno, pues veis que tiene la punta redondeada. Veis el trazo que pigmentan un montón. A mí me gustan muchísimo. Los tengo en varios colores. Y me encantan. Salen de precio a 4,95 euros. Uy. Y veis que vienen en muchos tonos. Vienen en azul, en marrón, en verde. Y bueno, son unos lápices que me encantan. A 4,95 euros salen muy bien de precio. Y además, como ya digo, duran un montón. Y por último, os quiero enseñar la última compra que he hecho de todo el catálogo. Que me parece el producto más excepcional. El que mejor viene de precio. Y uno de los mejores de Oriflame para mi gusto. Y para el de muchas clientas. Es la crema corporal y de mano de Mil & Honey. Ya os he hablado muchas veces de ella. Porque la he utilizado en muchas ocasiones. Y sale en mis vídeos de productos terminados. Tiene 250 mililitros. Con proteína de auténtica miel y leche. Sirve para todo el cuerpo. O para las manos. Vamos, sirve para ambas cosas. Es hidratante y nutritiva. Y me parece una de las mejores. Porque además huele súper bien. Y lo mejor de todo es el precio. Sale a 4,95 euros. A las clientas, vi. Esta cremita no sale solamente por 3 euros. Con 81. Y la verdad que es una pasada. Se absorbe súper rápido. Deja la piel muy, muy hidratada. Y el aroma es ideal. Y bueno, por el precio que tenía. Me encanta. Además el bote es muy bonito. Muy elegante. Y me gustan mucho estas cremitas. Las que me seguí. Los que me seguí. Habéis visto que he terminado algunos botes. Porque me gustan mucho, muchísimo. Así que nada. Hasta aquí mi vídeo de compra. Del catálogo 5 de Oriflame. Espero que os haya gustado. Y que os haya animado a adquirir algunos productos. De los que yo he comprado en este catálogo. Si tenéis alguna duda o consulta. Sabéis que podéis hacérmela a través de mi correo electrónico. Que os lo dejo en la caja de información. O a través de mi perfil en Facebook. Que estoy como Oriflame. También estoy en otras redes sociales. Lo dejo igual en la cajita de información. Para cualquier duda o consulta. Pues ya sabéis. Si el vídeo te ha gustado. Dale el dedito arriba. Y si aún no estás suscrito. O suscrito. Suscríbete. Porque es totalmente gratuita. Puedes compartir este vídeo. Con todos tus contactos. Para que así cada vez seamos más. Os mando un beso muy fuerte. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!